El último drone israelí, avión no tripulado con un peso no mayor a los 20 gramos, es el más pequeño de su tipo hasta el momento. Se trata de una mariposa capaz de recolectar datos sin ser percibido dentro de cualquier lugar. El nuevo mini dispositivo de vigilancia puede tomar fotos a color, realizar despegues verticales y vuelos estacionarios, exactamente como un helicóptero, según señala el diario obreo Israel Aion. Una de las grandes utilidades de esta mariposa son las acciones por tierra, en donde un soldado sacaría el drone de su bolsillo y le enviaría a la zona enemiga para recopilar información necesaria. La mariposa es completamente silenciosa, agita sus alas 14 veces por segundo, siendo casi traslúcida, con una cámara integrada y tarjeta de memoria. El drone es manejado remotamente con un casco especial que permite ver lo que el dispositivo capta en tiempo real.